Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Espero y deseamos que estén bien. Sabemos que pasando por dificultades, con circunstancias a veces que se nos escapan de las manos, pero bueno, confiamos en el Señor de que Él tiene todo el control y que está delante de nosotros, por delante de nosotros, habiendo camino. Me gustaría comenzar con un vídeo, ¿vale? A ver qué tal sale esto de poner un vídeo y a ver si se escucha, espero que se escuche bien y que podamos verlo todos, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está. Compartimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero ninguno dispuesto a pasar a la acción. Muchos observando simplemente y manteniéndose impasibles a lo que estaba ocurriendo. Donde vemos que en vez de tomar la iniciativa de mostrar interés o amor por aquellas personas que pasaban por ahí, simplemente observan lo que está pasando. Veíamos como en todo aquel edificio empezó una persona, pero empezó a sumarsele más gente y más gente y más gente. Incluso iban de piso en piso sumándose. Y es una situación que se extiende y es una actitud que acaba siendo contagiada a otros, ¿no? Si lo hemos visto, cómo iban contagiándose unos a otros. Y hoy me gustaría, viendo esta introducción con este vídeo, me gustaría que pensáramos y meditáramos en la indiferencia. Y quiero que antes de continuar, vamos a parar aquí y vamos a orar. No significa que lo que ha hecho Marta no valga, ni mucho menos. Claro que sí. Sí. Y me gustaría que cada uno orase para sí mismo, ¿vale? Que cada uno hiciera esta oración suya, siguiéndome a mí, ¿no? Y que lo hiciera con estas palabras, si quieren, cada uno en su casa, porque es importante este tema, ¿no? Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Padre, Padre, en este momento me rindo a ti. Soy parte de tu iglesia y quiero que una vez más hables a mi corazón según mi necesidad. Examina mi corazón. Para ti todo está expuesto ante tus ojos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a ti. Saca a la luz de aquello que no te agrada de mi vida. Todo aquello que está entorpeciendo mi vida de santidad y que está entorpeciendo también mi relación contigo. Transforma mi vida. Transforma mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Y como decía, en la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre la indiferencia. Y para entender lo que significa la indiferencia, tenemos que irnos un poco al diccionario para entender un poco qué significa esto de ser indiferente. La palabra indiferente significa el que no hace distinción, el que no muestra interés, que no muestra atracción o repulsión. La indiferencia es aquel sentimiento de permanecer inmóvil ante una situación, ante alguna idea o incluso ante una persona. Ya hemos visto en el video como todas las personas pasaban y nadie era capaz de hacer nada. Muchos usan la indiferencia como una actitud de supervivencia. A veces como un escudo que uno se hace para no ser herido. Prefiero ser indiferente antes de que me hagan daño. Prefiero quedarme en punto muerto como los coches para no tener ningún accidente en mi vida. La indiferencia son aquellos momentos en que las personas se mantienen estáticas frente a lo que les sucede. No reaccionan de ninguna manera, ni de forma positiva, ni de forma negativa. Ni siquiera a cualquier dilema que se les está presentando. Ser indiferente es abdicar a nuestra voluntad y dejar que sucedan las cosas, sin más. No, no pasa nada. Que sucedan las cosas sin importar cuáles sean las consecuencias. Es volvernos fríos ante lo que nos rodea, volvernos insensibles y también apáticos. El que es indiferente no importa si algo se lleva a cabo o no, porque no va con esa persona, porque simplemente le da igual. La persona sigue indiferente. El indiferente no muestra preferencias por nada, en especial. Se mantiene quieto, parado, no muestra afecto, no muestra interés por nada ni por nadie. El indiferente no se hace responsable ni quiere tampoco responsabilidades porque prefiere mantenerse al margen y no implicarse. Lo veíamos en el vídeo, ¿no? Nadie quiso implicarse en bajar las escaleras y decirle al caballero, mire, ponga algo aquí para que nadie tropiece. Nadie se quiso implicar. El indiferente al final ni siente ni padece. Y sentir la indiferencia por parte de otra persona es una de las cosas más complicadas de llevar. Y esta semana en el trabajo, el viejito de la empresa, como le llamamos nosotros, decía una frase que me hizo pensar. La he hecho un poquito más fina, pero decía algo así. Dice, prefiero que me insulten y me digan de todo a que me ignoren y se muestren indiferentes. Dice, es algo que no puedo soportar. Y era algo que no podía soportar. Después hicimos ahí como el truco, ¿no? De, vamos, vamos a ignorarlo, vamos a ser indiferentes con él. Y así fue. El hombre no sabía qué hacer para llamar la atención, para que la gente lo mirara. Y por eso dijo eso. Prefiero que me insulten, prefiero que me tengan en cuenta, prefiero que me estén ignorando y siendo indiferentes. Y pensando en esto, en el mundo en el que nos rodea, en nuestra sociedad, vemos indiferencia en nuestros días. ¿Vemos indiferencia? ¿Vemos indiferencia? ¿Pueden abrir el micro? ¿Vemos indiferencia en nuestra sociedad? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco o negro? ¿Sí? Sí. Gracias. Vemos indiferencia. Vemos muchísima indiferencia en nuestra sociedad. ¿Verdad? Día tras día. Vemos indiferencia en nuestro trabajo. Vemos indiferencia en todas las facetas que estamos viviendo, incluso con el COVID. Vemos indiferencia con la inmigración. Vemos muchas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Y la indiferencia no solamente se encuentra en nuestra sociedad, sino que también la podemos encontrar en la iglesia, aunque la iglesia también es parte de nuestra sociedad. Debería ser parte de la sociedad. En nuestra vida cristiana no pensemos que estamos exentos de ser indiferentes. La indiferencia dentro de la iglesia es algo que no debería existir, que no debería estar, pero que por desgracia aparece. Y cuando aparece, daña no solamente a la persona que es indiferente, sino que también daña a los demás. Al final daña también al resto. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias y que fuéramos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22, porque vamos a encontrar una iglesia a la que se le escribe una carta. Y la verdad que es una carta que es fuerte, porque no es igual a las otras cartas que leemos de las siete iglesias. Es un tono totalmente diferente. Y vemos como Jesús mismo le escribe al ángel de esta iglesia para que diera este mensaje. Repito, Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compre también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un cuento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Y me gustaría ponerles un poco el contexto para entender el texto. La Odisea era una ciudad muy rica. Era una ciudad auténticamente rica. Era una ciudad que se encontraba incluso entre dos pueblos que eran un poco más pequeños, pero no menos importante. Uno de estos pueblos era Hierápolis. Perdona que un poco el nombre es raro. Hierápolis. Y el otro era Colosas. Estaban separados por pocos kilómetros unos de otros. Y estos dos pueblos, aunque eran pequeños, tenían muchísimo valor. Tenían un valor increíble. Eran pueblos que uno quedaba al norte y Colosas quedaba también al sur. Y eran pueblos que eran ricos en aguas termales. Eran ricos en agua. Y claro, era un tiempo que donde conseguir agua potable no era una labor sencilla como lo es hoy. Hoy llamas y si quieres una máquina de estas osmosis que te filtren el agua con sus filtros, con sus historias, lo tienes. Y puedes obtener agua potable, agua que puedes beber. Así que imaginen cómo de valioso era tener agua y encima caliente, agua caliente. O sea, váyate con agua fría en estos días, por la noche, para que vean lo que significa o en el invierno. Eso era tener algo muy valioso. Y era valioso por dos cosas. La primera, porque el agua caliente purificaba. No había que hervirla. Directamente esto hacía que cualquier germen, cualquier bichito, pues terminaba muriendo por el calor. Y era valiosa también porque se usaban a modo de terapia. Yo no sé si ustedes han estado en un spa, una talasoterapia, donde hay aguas muy calientes, y que te metes en esa agua caliente y después cuando sales con el contraste te quedas como planchado. No sé, se usaban de formas terapéuticas para relajar los músculos, para usarlas y tener ese contraste con el exterior. Eran consideradas aguas curativas, de alguna manera. Y colosas también eran muy valiosas. Recuerden que estaban en el sur. Y era muy valiosa también por lo mismo, porque tenían agua. Pero estas aguas no eran calientes, eran aguas frías. Eran aguas fresquitas, de manantiales montañosos, donde la nieve se derretía y tenía esa agua fría. Pero no era un agua que purificaba en sí. Era fría. Pero seguro que vendría muy bien ese tipo de agua fresca en los momentos de mucho calor. En los momentos donde hacía falta ese refresco, ese momento de refrescarse. Agua fresca. Y la odisea, en cambio, fíjense que es la protagonista de esta carta. La odisea, en cambio, carecía. Carecía de fuentes de aguas naturales. Era muy rica en muchísimas otras cosas. Era muy rica en textil. Era muy rica en varios asuntos. En medicina era muy importante. Pero no tenían agua por sí mismas. No tenían esa agua tan importante. Sea caliente o sea fría, las dos eran igual de importantes. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué hizo la odisea? Pues la odisea lo que hizo fue acabar construyendo un acueducto. Acueductos que, claro, eran ciudades que estaban cerca, pero habían unos kilómetros de por medio. Estamos hablando entre 9 y 12 kilómetros. Y quieran o no, para que llegara esas aguas de Colosa y Herápolis hasta la odisea, pues tenían que llegar de alguna manera, ¿no? Se hacían esos acueductos que eran de cal, si no me equivoco. Y bueno, llegaban, tanto a una como a otra, llegaban esas aguas. No sé cómo lo hacían, pero tenían grandes técnicas para llevar el agua. Y al utilizar estos acueductos, al transportar el agua, durante todo el día, aquella agua caliente que salía de la parte norte, que salía de Herápolis, terminaba enfriándose al llegar a la odisea. Y se convertía en agua tibia. Y aquellas aguas frías que venían de Colosa por el sur, por el calor y la distancia, terminaban convirtiéndose en tibias también. Y a esto hay que añadir que, como decían, usaban tuberías de cal o caliza y que la cal acababa contaminando el agua. Y fíjense que también nuestro cuerpo no puede tomar agua, ¿no? No puede tomar esa agua que está contaminada con grandes cantidades de cal. Porque, claro, ¿qué pasa con esas aguas cuando tienen ese tipo de sustancia dentro de ellas? Pues, no sientan bien a nuestro cuerpo. Así que, a pesar de toda la riqueza que de por sí tenía la odisea, no podían producir, no podían ni producir ni el poder curativo del agua caliente, como lo hacía Herápolis, ni el poder refrescante del agua fría que se encontraba en Colosa. O sea, simplemente podrían tener agua tibia. ¿Y qué valor tenía esa agua? ¿Qué valor tenía esa agua, esa agua tibia que no se podía beber, que no se podía hacer prácticamente nada? Ese tipo de agua solo servía para provocar el vómito. Fíjense qué curioso, ¿no?, con el texto bíblico. Y es el único valor que tiene. Esa agua que venía de aquellas dos ciudades y que pasaba por tantos kilómetros, al final solo era capaz de producir arcadas. Y cuando vemos este texto, conociendo el contexto, vemos cómo el Señor no está hablando tanto de si estamos on fire, ¿no?, en nuestro momento más alto, a tope, o si estamos en nuestro momento más bajo o apagados. Quizás el estar frío o caliente tiene más que ver con el agua que estaban recibiendo. Porque el agua que les estaba llegando era inútil cuando llegaba. Cuando conocemos esto, el mensaje cambia un poco. No está hablando de si estás caliente espiritualmente o si estás frío espiritualmente. Porque fíjate que dice Jesús en el versículo 15. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? O frío o caliente. No importa, frío o caliente. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Cómo quisieras que fueras agua caliente o agua fría? Jesús lo que quiere decirnos es que tanto la fuente de agua fría como la fuente de agua caliente, las dos son válidas. Son buenas en sí mismas. Son útiles al fin y al cabo. Son útiles para el consumo, para el uso, con sus beneficios. Y para que no se me malentienda, ni se me malinterprete, no quiero decir que estar frío espiritualmente esté bien. ¿Vale? Porque no va por ahí la cosa. No estamos hablando de temperatura espiritual. No es el caso. Estamos hablando de algo que conocían perfectamente. y que no era otra cosa que el abastecimiento de agua. Ser esa fuente caliente tiene su valor y da una serie de beneficios a los demás. Pero también ser esa agua fría, esa agua fresca, esa agua que renueva, también lo es, tiene su valor y también trae consigo una serie de beneficios. Entonces, el mensaje de Jesús que nos está queriendo decir como iglesia hoy es que no quiere una iglesia inútil, no quiere una iglesia indiferente. Te está diciendo, quiero que tu vida sea útil, fría o caliente, útil, no tibia, porque provoca, tibia, dan ganas de vomitar, asco, caca, que no quedes en stand-by, que no seas indiferente. El problema no era la falta de fervor de su fe. El problema es que no estaban haciendo nada útil. Como esa agua que llegaba a la odisea. Así podemos entender mejor por qué Jesús estaba escribiendo esto a la iglesia de la odisea. Jesús dice a la iglesia en el principio del versículo 15, yo sé todo lo que haces, sé todo lo que haces. Y veía que no estaban produciendo nada provechoso. No estaban produciendo nada provechoso. Que se habían quedado apacibles y conformistas con todas sus riquezas, confiando en lo que podían llegar a tener con sus propias fuerzas. La odisea como ciudad tenía fama por sus numerosos bancos, por tener una gran escuela de medicina. Y hacían alarde incluso de una pomada que ellos tenían para los ojos y la distribuían y era una pasada. Y hacían alarde de eso. Y no solamente eso, era el inditech de la época. O sea, ahí Amancio Ortega ya estaba haciendo la de las suyas y tenía ya una gran industria de ropa que la exportaban a otros lugares. Pero Jesús dice que en realidad no era rica, sino pobre. No era saludable, sino ciega. No estaba bien vestida, sino desnuda. Todos aquellos recursos que tenía la odisea les llevaron a confiar más en sí mismos que en Jesús. Y esta causa es la causa de la indiferencia. Es la causa, la poca confianza en Jesús, el poder, el ser autosuficiente. Cuando tengo todo lo que necesito, todo lo que necesito para estar bien, la tendencia siempre es a ser indiferente con todo lo demás. Y entre eso entra también la iglesia. Y llevándonos nuestros días y si hacemos autocrítica, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos en buena sintonía, siendo fríos o calientes, siendo útiles y diferentes, o no tan arcadas de lo indiferentes, inútiles y tibios que estamos? A veces, yo soy sincero y cuando estaba preparando esto, el Señor me decía, mírate a ti mismo. Y me veía a mí mismo y ¿saben qué? Me producía náuseas, me producía arcadas, me producía ganas de vomitar al verme a mí mismo. ¿Por qué? Porque no me veía útil, sino me veía inútil y diferente. E indiferente, perdón. Diferente no, ojalá. Y tengo que ser sincero con esto, ¿no? Y quiero que tú también lo seas. Quiero que tú también hagas este ejercicio de autoexaminarte y dejar al Señor que Él te hable y que Él te examine en tu vida y que te preguntes cómo te estás viendo tú. ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo te ves? ¿Te ves inútil? ¿Te ves frío? ¿Pero frío en el buen sentido? ¿Te ves caliente? ¿Que puedes tener un beneficio tanto siendo frío o caliente? ¿O te ves tibio con esas ganas de vomitar al verte a ti mismo, no? ¿Cómo puedo saber si estoy siendo indiferente? ¿Cómo puedo saber si estoy siendo tibio? La indiferencia se hace evidente y se hace a notar cuando no tengo interés como iglesia en reunirme y pasar tiempo los unos por los otros. Cuando no tengo interés en ofrendar, en dar a otros, en preocuparme por la obra del Señor. Cuando no tenemos interés en la misión y desaparecen esas prioridades. Cuando no tengo interés en participar en nada de lo que hace la iglesia. Cuando no valoramos el esfuerzo y la dedicación que los demás ponen para que un domingo pueda salir adelante. Cuando no valoramos el esfuerzo que eso requiere. Porque todos tenemos problemas durante la semana. Todos tenemos muchas veces problemas en el trabajo, problemas en casa, problemas económicos. Nuestros hijos no nos dejan en paz. Y muchas otras cosas que quizás nos minan y nos hacen un poco desanimarnos. Y a veces esta parte también pasa. Cuando no tengo interés, pues no importa lo que le ocurra a mi hermano, que le toca predicar o le toca la escuela dominical o tiene que ir a la alabanza o en la multimedia. Lo que sea. Cuando no valoramos el esfuerzo también es una parte indiferente que sale a la luz. Cuando no tengo interés de crecer en el Señor. Cuando me conformo, cuando no quiero seguir conociéndolo. Y para saber si estoy siendo indiferente, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cómo está nuestra relación con Él. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón con Él? ¿Cómo está esa vida de oración? ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Pasas tiempo en oración? ¿Abre su palabra? ¿Profundizas en ella? ¿Enseñas a otro lo que tú has aprendido? ¿Anhelas buscarle? Una cosa es desear buscar al Señor. Sí, Señor, yo deseo buscarte. Pero ese anhelo, esas ganas, que te queman las manos de abrir la palabra. Pídele a Dios que te muestre cómo está tu relación con los demás. ¿Cómo está tu relación? ¿Hay rencillas entre nosotros? ¿Hay envidias? ¿Hay celos? ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestro corazón? Pidámosle a Dios también que Él nos lo muestre si no lo vemos. Pídele a Dios también que te muestre cómo estás reaccionando a las necesidades de tu prójimo. Cómo estás reaccionando a la necesidad de tu vecino. Cómo estás reaccionando ante el problema que tenemos hoy de inmigración. Cómo estás reaccionando ante los casos de COVID. Cómo estás reaccionando a tantas, tantas y tantas y tantas necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Pídele a Dios también que te muestre si está siendo útil para su iglesia. Si está siendo útil. Al igual que Jesús sabía todo lo que estaba haciendo en la iglesia de la odisea. Porque lo vemos en el versículo 15. Yo sé todo lo que haces. Yo sé lo que haces. También hoy nos está diciendo. Yo sé todo lo que haces. Jesús te lo está diciendo. Yo sé todo lo que haces. Y Él quiere preguntarte esta tarde. ¿Estás haciendo algo? Ella lo sabe. Pero Él quiere que tú lo sepas. ¿Estás haciendo algo? ¿Estás siendo útil para mí? Jesús te está preguntando. ¿Estás siendo útil para mí? ¿Estás haciendo frío? ¿Que refrescas la vida de otros? ¿Que animas a otros? ¿Que cuando estás, renuevas la vida de otros? ¿Estás siendo caliente? ¿Verdad que donde estás, el ambiente cambia? No sé. No sé, me ocurren otras cosas. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo de esto? Cuando somos tibios, provocamos arcadas a Dios. Hasta el punto de hacerle vomitar. Y eso también nos tiene que hacer pensar. En el punto en el que estamos. Si estamos tibios, le estamos provocando a Dios. Y es un poco asqueroso el eso. Pero es bastante acertado. Igual que esa agua que llegaba con toda esa cal y todo tibio. Y que no servía para nada, solamente para hacer vomitar. Nosotros, con nuestras acciones, con nuestra actitud, también estamos haciendo vomitar a Dios. Nuestra indiferencia produce rechazo de parte de Dios. Nos escupe, dice la palabra, nos escupe, nos echa fuera. No nos puede mantener en la boca. No lo puede soportar. A Dios no le servimos siendo indiferentes. Isaías 42.20 dice, ustedes ven y reconocen lo que es correcto. Aquí, hasta aquí parece que todo está bien. Pero sigue diciendo, pero se niegan a hacerlo. ¿Escuchan con sus oídos? Dice, qué bueno, escuchamos. Pero dice, pero en realidad no prestan atención. Y a veces tomamos esta misma actitud de indiferencia con Jesús, con lo que Jesús ha hecho. Una actitud neutral, nos mantenemos. Y tener esta actitud es peligrosa. Es básicamente rechazar el amor de Dios. Una actitud que sabe y reconoce lo que Jesús es, lo que Jesús ha hecho por cada uno y lo que eso implica, pero que se niega y se mantiene apacible a actuar en consecuencia. Se niega a ser coherente con lo que han creído. Toman una actitud aparente de estar escuchando, de estar atentos, de estar quizás tomando nota, no lo sé. Pero en realidad no están prestando atención a la palabra y las palabras de Dios. Y en vez de mostrar indiferencia, tendríamos que ser diferentes. ¿No creen? ¿No creen que deberíamos ser diferentes como iglesia? Empezando por mí. Ya les he dicho que me veo y me dan ganas de vomitar. Mi mujer a veces dice, ahí las bajas de pantalón, que no sé ni lo que parece. Yo creo que a ella también lo doy arcada a veces. Entonces, la raíz al final de la indiferencia se llama pecado. La raíz de la indiferencia se llama pecado. La tibieza por la que puedas estar pasando no es el mejor estado donde quedarse para agradar a Dios, sino todo lo contrario. Nada bueno vas a poder ofrecer siendo tibio. Nada bueno vas a poder ofrecerle al Señor. La respuesta a nuestra indiferencia debe ser, como dice también el texto, el arrepentimiento. Arrepentirnos delante de Dios y reconocer que no estamos siendo efectivos ni útiles como tampoco lo eran aquellas tuberías estupidas de cal que transportaban el agua a la orisea. Que no estamos teniendo una actitud adecuada y que queremos cambiar. Ese tiene que ser lo primero, arrepentirnos delante del Señor y reconocer que queremos cambiar, que queremos tomar otro estado, que queremos ser esas aguas frías, esas aguas calientes, pero no esas aguas tibias que desagradan a Dios. El Señor te ama y cuando el Señor te ama y nos ama, quiere corregirnos y quiere disciplinarnos. Quiere que seamos, como dice también el texto de Apocalipsis, diligentes. Y ser una persona diligente, ¿saben qué es? Poner mucho interés, poner esmero, poner rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Entienden la importancia que eso quiere decir que seamos diligentes? Si como iglesia queremos ser una iglesia que comparte su fe en Dios, que muestra la esperanza de Jesús al mundo y con amor los unos con los otros, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Tenemos que ser diligentes. No podemos ser indiferentes. Tenemos que ser diligentes, con una actitud diferente, dispuesta a levantarse, dispuesta a ponerse en acción. Y el texto sigue diciendo que Jesús dice que está tocando la puerta, sigue tocando a tu puerta, toca y toca y toca. Y el indiferente nunca se va a levantar del sillón a abrirle, porque el indiferente no va a poner la cosa. Pero Jesús sigue tocando, sigue tocando y sigue dando la oportunidad para que te levantes, para que te pongas en acción y abras la puerta de tu corazón. Para que Él esté contigo y Él comparta contigo mesa y te siente en el trono con Él. ¿Qué pasa? Yo me lo imagino como cuando uno de pequeño veía a los reyes maos y siéntate aquí conmigo. Y era algo súper especial. Pues más aún todavía. Después de cómo somos nosotros como el Señor, aún así sigue tocando a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón. Así que vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor y que el Señor nos ayude como iglesia a no ser una iglesia indiferente, una iglesia inútil, sino que sea una iglesia que dé beneficio a nuestros prójimos, que nos dé beneficio los unos a los otros. Que hable del Señor allá donde estés y que seamos esas personas diligentes, con ganas, con fuerza, con interés, con rapidez, con eficacia para llevar la buena noticia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, tenemos el deseo y tenemos el anhelo de reunirnos, de poder estar juntos, de poder escuchar tu palabra. Y en este momento queremos pedirte que tú examines nuestros corazones, que saques a la luz todo aquello que no que no te agrada. Si somos tibios, que esa tibieza tú nos las reveles de alguna manera para poder cambiar, poder arrepentirnos y poder cambiar nuestra actitud, poder ser diligente en lo que realmente importa. No nos hagas perder el tiempo, Señor, a nos tener clara cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, que nuestra misión sea siempre tú, que sea poder compartir con otros, que no sea quedarnos estancados, sino continuar hacia la meta, continuar hacia adelante. Señor, gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos. Bendícelo, Señor. Dale fuerza, dale ser diligente. Ayúdanos, Señor, a cuando nos veamos, cuando nos reflejemos en tu palabra, no darnos ganas tampoco de decir que estoy viviendo, que es esto. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, a ser coherentes con lo que creemos, a ser diligentes en todo lo que tú nos mandas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que nos escucha y un Dios lleno de amor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.